Buenas tardes, buenas tardes, son de la tarde, lunes inicio de semana laboral, pero continúan las lluvias y van a seguir. Así que hay una serie de disposiciones del COE porque hay zona bajo agua y con esta prolongación por la vaguada cerca de Haití, se agravan muchos puntos que todavía permanecen incomunicados. Estamos bajo el efecto, Cristian, de una vaguada, estamos como tú muy bien aclaras, bajo el efecto de una vaguada y mañana se acerca por el Caribe, en la parte sur, en nuestras costas sur, sureste, una nueva onda tropical para que tengamos una idea de cuál es la situación que se nos vislumbra y que tendremos que enfrentar. Eso además de los polvos de Doña Zahara. Parece que van a estar afectando al país de nuevo. Mañana están los polvos en la zona y hay advertencias incluso para contaminación con la vista, con pulmones, etc. Más respiración. O sea, vías respiratorias y la vista con estos polvos de Zahara. Así es, así es. El suelo se tranca. Los niños, mucho cuidado con los niños. Los niños sí, hay muchas afecciones. La gente que es así. Entonces hay una situación de salud difícil porque se da esta situación, más las zonas que están afectadas por las lluvias, el peligro de insalubridad en muchos lugares del país. Estamos tratando de contactar desde hace rato al buen amigo Miguel Medina porque la situación de las escuelas, todos teníamos grandes expectativas de que la reapertura hoy de las escuelas tenía que hacerse. Hemos perdido casi dos semanas de clase. Primero con el tema de Irma. ¿Cuántos días realmente? Jueves, viernes y retomamos el lunes. Y de nuevo esta semana, primero con Irma y ahora con María. ¿Cuál pedimos dos días de cada semana? Son cuatro días en total laborables. Que nos afecta significativamente al iniciar el año escolar. Nosotros en algunas escuelas son puntos de albergue en este momento todavía. Comprendible la situación. Yo entendía que en el país había una logística para llevar la gente a los albergues. La primera alternativa son las instalaciones deportivas y otras infraestructuras que perfectamente pueden posponerse sus usos. Y que en tercer lugar es que usted opta por una escuela. ¿Se entiende? Es la última alternativa. Es la tercera alternativa en el orden de prioridades. Sin embargo, nuestras autoridades no reflexionan respecto de ese protocolo. Y lo primero que hacen es ir a la escuela. Que hay servicios garantizados, hay facilidades. Porque tengo informes. Oigan bien lo que voy a decir. Atención Ministro de Deporte, Danilo Díaz. Tengo informes que muchos de los lugares de instalaciones deportivas no pudieron usarse. Porque no había condiciones sanitarias. Para hacerlo. No, no diga eso, Pedro. No diga que es normal. Pero mi hermano. Es normal que no haya condiciones. Lo que quiere decir Pedro. Vamos a ver, tenemos a Miguel Medina en la línea. Yo no lo dudo, lo que Pedro está diciendo. Claro, claro que sí. Que es normal. Que es normal. Es normal que no haya condiciones. Que es la norma. Es increíble. La norma es que no haya condiciones. Miguel, buenas tardes. Bienvenido a Sol de la Tarde. Yo lo entiendo, ¿verdad? Hola, Cristian, Doña Consuelo, Ángel, Pedro y a todos los amigos que nos escuchan. Miguel, cuéntanos la situación. Hoy era la reanudación de la docencia, pero todavía hay algunas situaciones. Más las lluvias. De esta mañana llovió intensamente. Y parece que algunos padres recularon. No, pero debo confirmar con ustedes la información de que la asistencia fue masiva a los centros educativos en todo el país, exceptuando los lugares donde existen algún tipo de imposibilidad de que la clase pudiera iniciar. Y en aras de normalizar la situación de los centros educativos que resultaron afectados tras el paso del huracán Irma, el huracán María, el Ministerio de Educación mantiene activo su plan de contingencia y sus equipos técnicos. Las brigadas están en las calles realizando las evaluaciones de campo para la rehabilitación de los mismos a la mayor brevedad posible. Para que ustedes tengan una idea clara, durante el paso de este fenómeno se usaron como centro de albergue de manera temporal, porque es bueno que se sepa que los centros educativos se utilizan como albergue en casos como estos, que son fenómenos que se prevé que pudieran causar gran daño a la República Dominicana. Pero es en última opción. O sea, si en un pueblo hay tres opciones, el centro educativo es la última opción para usar como refugio. Pero de 209 centros educativos que fueron utilizados como refugio, solo quedan hasta hoy cuatro en uso. O sea, quedan tres que están localizados en San Francisco de Macorís, en el Bajo Yuna, y uno en Montecristi. Y ya el Ministerio de Educación y el Centro de Operaciones de Emergencia están haciendo las gestiones para que esos mismos centros que están ocupados se desocupen, moviendo a esa gente a otro albergue o a otro lugar, o sea, para que ya la clase pueda reanudarse. Pero de 209 centros que se usaron, cuatro solo están siendo usados como centros de albergue. Después, todos los centros educativos se habilitaron durante el fin de semana, porque recuerden que se dispusieron de 43 brigadas del Ministerio de Educación y se activó el plan de contingencia, que como pasó en el huracán Irma, pues tuvimos excelentes resultados. Y en el fin de semana pudimos habilitar todos los centros y el lunes se iniciaron las clases. Con este fenómeno de María... Porcentualmente, Miguelito, ¿de qué estamos hablando? ¿De cada 100 estudiantes cuántos fue? Un 91%. ¿Cuánto? Un 91%. Excelente. Excelente. Bueno, solo tuvimos dificultades en San Francisco de Macorís, donde les dije que, bueno, hay varios centros que están siendo utilizados como albergue, tres, y hay zonas que están negadas, pero los centros que resultaron con daños, que son 25 en total, los identificados, son veljas perimetrales, techos que son escuelas viejas, techos de zinc, pero es bueno que ustedes sepan que los centros educativos que han sufrido daños severos y que requieren de unos días extras para la recuperación de su estructura, estamos coordinando con los directores regionales, distritales y de centros para ver las medidas alternativas que se van a establecer y se van a tomar para restablecer la docencia. ¿Alguilar algunos locales o habilitar algunos espacios alternativos? Aulas móviles, o sea, hay diferentes opciones identificadas por el ministerio para hacerle frente a eso. Y con relación a la docencia que se ha perdido, Ángel, como tú bien señalabas, ciertamente se han perdido varios días de clase por los dos fenómenos, como Pedro decía, pero para eso lo que se hace es que como el currículum lo permite, más adelante luego se hace una jornada para recuperar toda esa docencia que se ha perdido. Miguel, las zonas donde más escuelas se han afectado, ¿cuáles son? Bueno, dentro de los 25 centros educativos que resultaron afectados están San Francisco de Macorís, El Ceibo, Ramón Santana, Igüey, Puerto Plata, San Cristóbal y Santiago de los Caballeros. También están, pero lo que han sufrido es, como te dije, deslizamiento de la velja perimetral, en algunas escuelas muy viejas ya, en el techo de CIN se voló, en otras son inundaciones que pudieron recuperarse durante el fin de semana, o sea que se ha hecho un trabajo encomiable por parte de los equipos técnicos que salieron durante el fin de semana a hacer los levantamientos, y la asistencia ha sido masiva durante este día. La lluvia, Ángel. Sí. Sí, adelante, adelante, Miguel. A pesar de que amanecimos el día gris y feo, la gente acudió y los padres acudieron al llamado del Ministerio de Educación y llevaron a sus hijos a los... Cualquier cantidad, sobre un 90%, un 90% es excelente, Miguel, excelente. La reacción, la gente está en su vaina de la escuela. Así es, nosotros de hecho queremos agradecer a la comunidad educativa, a los padres y madres de esos jóvenes estudiantes que atendieron el llamado que se hizo desde el Ministerio para que sus hijos acudieran a clases y así fue. Excelente. Además de agradecer la integración de ellos, de la sociedad de padres y amigos de las escuelas, a las labores de recuperación de las aulas. Muy bien. Exacto. También participaron de manera muy activa. O sea, el protocolo que tú dijiste es que ya aplica. Miguel, los papás preocupados por que sus hijos retomen a las aulas. Miguel, en otro orden, en la situación con los maestros que quedaban pendientes luego de la cuarta revisión a la nómina de los maestros que trabajan, los que no trabajan, los que se fueron de viaje, ¿en qué quedó eso? Exacto. ¿Cuántos maestros realmente ya están fuera y si son de manera definitiva? O si hay una segunda, una cuarta revisión con la ADP. Miguel, perdón, para... Miguel, perdón. Ajá. Un abrazo, mi hijo. Para abundar sobre exacto, sobre lo que Pedro dice. Yo tengo aquí, que dice, Miner revela 1.680 docentes con irregularidad. 1.700... 1.079. 1.079, perdón. 1.079 bloqueados. Entonces, esto fue de antes del ciclón, del huracán. Esto fue el miércoles. Esto fue el 20 de septiembre. A donde tú dices que las irregularidades, dices, de las 3.929 bloqueados, se encontró. 647 docentes fueron identificados con menos carga laboral. 309 estaban laborando en colegios privados sin mediar acuerdos institucionales, oficiales. 594 docentes habían abandonado las aulas sin haber agotado el debido proceso de jubilación o pensión. 103 docentes habían abandonado su trabajo por encontrarse fuera del país. Eso sigue así, esa lista, igual que lo que dice Pedro. La semana pasada nosotros presentamos la conclusión de lo que arrojó la auditoría, la nómina docente, que venía realizando el ministerio. Y cuando hacemos alusión a este tipo de situaciones, es lo que la auditoría encontró y fue corrigiendo. Por ejemplo, esos maestros que se encontraban de manera irregular impartiendo docencia en colegios privados fueron reasignados a sus lugares de trabajo dentro del ministerio de educación. No es que fueron apartados, sino que fueron reivindicados y entonces se pusieron al servicio del sistema educativo público de la República Dominicana. Cuando hablamos de maestros, por ejemplo, que no se encontraban en su área de trabajo, lo que se hizo fue que entonces se reubicaron y se le asignaron a las posiciones donde debían estar. O sea, nosotros presentamos el informe final y el informe final arroja como resultado que todavía quedan 1,079 maestros. ¿Cuántos? En 1,079 maestros en calidad de bloqueados y entonces ese informe se puso en manos de la Asociación Dominicana de Profesores. Es una decisión que no es definitiva. Todavía. Porque en la medida de que hayan maestros que puedan justificar que ciertamente imparten docencia o que estaban en un lugar que no le correspondía pero no era por decisión de ellos ni por una actitud de ellos. Entonces esos casos son evaluados y revisados y si amerita incorporarlos a su trabajo pues entonces se le incorpora. ¿Tienen alguna reunión pendiente, Miguel, para esa revisión de estos 1,079 casos? Bueno, nosotros enviamos y pusimos en manos del ADP el listado, el informe final. No hay reacción todavía. Y ustedes saben que el ministro Andrés Navarro es una persona que privilegia el diálogo en todos los sentidos de la palabra. Entonces esperemos que ellos evalúen el informe y sí, ciertamente siempre las puertas están abiertas al diálogo. ¿Y el maestro que quiere matar a Navarro? ¿Qué le ha dicho? Yo creo que eso fue un desliz que cometió el maestro, el presidente de la ADP. Se emocionó. Y Navarro no lo va a someter a la justicia tampoco. Miguelito. Un lapso siempre menos. El ministro no es una persona de conflicto. Pero que no se juegue con Navarro. A lo mejor él cree que Navarro es... Yo evito a Navarro en el ayuntamiento del Distrito Nacional cuando era secretario general y el tremendo tolete de jefe, quiero decir, cuando dirigía el ayuntamiento. Muy dialoga. Pero cuando hay que hacer lo que haya que hacer, lo hace. En ese ayuntamiento, por lo menos en ese último periodo... Pregúntale a la gente de Gacue, el boche que le echó a la gente de Gacue. Por lo menos en ese último periodo hay que hablar de antes y después de Navarro. Sí. Dos precisiones. Eso es verdad. En la gestión de Salcedo y posiblemente la salida de Navarro planteó la desgracia de Salcedo. Miguel, dos precisiones con relación a los que tenían poca carga laboral. ¿Qué hacemos con eso? De Roberto. La salida de Navarro. Fugió a Roberto. ¿Cómo es? Por ejemplo, la persona... Esto se hizo que se tomaron las medidas pertinentes. Cuando hablamos de menos carga laboral... Vago, que estaba pagando. No, no. Era por ejemplo... Medio tiempo. Pagueando. Cobrando completo sin trabajar las horas de vida. Pero está hablando el vocero. Está hablando el vocero. ¿Es que es así? No, lo que se hace es que, por ejemplo, esa gente estaba asignado, por ejemplo, al plan Prepara, pero en la nómina ellos estaban en jornada, están defendidas. Exacto. Lo que se hizo con eso es que esos maestros fueron reubicados y ellos estarán haciendo su trabajo donde les corresponda. Los 130 que habían abandonado el país por estar... Las aulas por estar fuera del país. Nueva York. ¿Qué es con ese grupo? ¿Qué pasa? Bueno, ellos tendrán que justificar... Clases por telepatía. Tendrán que justificar su ausencia dentro de las aulas para saber si procede o no procede el tema del desbloqueo. Pero esos están bloqueados. Y finalmente, Miguel, con los que habían abandonado las aulas sin haber agotado el debido proceso de jubilación o pensión, ¿con esos qué se va a hacer? Esa persona se llegó a un acuerdo con ellos para que ellos asuman el tema de pensión o jubilación en los casos que correspondan y serán entonces jubilados y pensionados. Muy bien. Entonces, resumiendo, ustedes están entregando la lista de 1079 ADP revisa y oportunamente se van a reunir para revisar esa. O a llamar a huelga otra vez ya o mandar a matar a Navarro. Hay buena actitud de parte de la ADP. Ajá. Aunque ellos demuestran lo contrario, en el fondo tienen un corazón noble. No han podido comenzar el año escolar con toda la huelga, huelguita, vamos a matar a Navarro, maten al ministro. No han podido comenzar el año escolar bien. Pero los maestros son buenos, doña. Sí, cómo no. Yo lo sé. Nosotros nos referimos a las direcciones. No, no, no. Estamos hablando de las direcciones. No metan a Miguelito para el medio. Porque Hidalgo fue el primero que llamó a hacerle la vida imposible a Navarro. Hidalgo, el primero que llamó a hacer eso. La carrera diplomática terminó ya, Miguelito. Miguel, gracias. No, pero él tiene que hacer eso, Miguel. Tiene que hacer eso. Miguel, muy bien. ¿No tiene ahí a don Ángel? ¿Huyó? Gracias, Miguel. ¿Huyó? Ah, pero huyó hace rato. Sí, huyó por la derecha. Que a mí fuera, Fángel. Después de escuchar...